... Amigas y amigos, estimados televidentes, muy pero muy buenas noches, ya estamos con el placer de siempre, una vez más directamente desde el Estadio Matías González. Vamos a compartir los titulares del elenco de Misiones del Barrio Las Flores, va con el 1, Carlos Farías Alarco, la Saga para Wellington Sosa con el 3, el Cristian Paz con la 15, el 11 para Paolo de Meneses y el 14 para Eduardo Bandera, la mitad de la cancha para el 7, Luis de Oprado, el 6, Jonathan Pintos, 13, Walter Camargo, 9, Nicolás Machado, van a atacar Matías Pisaco con la 4 y el 10, Sebastián Martínez, lo dirige técnica y tácticamente el Nico Gómez al equipo del Barrio Las Flores, que va a enfrentar al decano del fútbol de Artigas, que va a enfrentar a San Eugenio Fútbol Club, que el otro día estuvo de aniversario cumpliendo 108 años, que va con Rodrigo Gardel Alarco con el 22, el 18 para Conrado Silla, el 3 para Carlos Paz Benítez, el 17 para Eduardo Paz, el 2 para Libonati, el 11 para Jairo Rodríguez, el 16 Guillermo Dacol, el 7 Bruno Acosta, 8 Gustavo Jiménez, el 10 para el Guille con Falonieri, 9 para Pedro Carvalho, lo dirige técnica y tácticamente en este 2016 al equipo de San Eugenio, el señor Marcelo Olmedo. Vamos a ver San Eugenio que va a ir a la derecha de su pantalla en el comienzo, en el arranque de este partido, a la izquierda va a ir el equipo de Misiones del Barrio Las Flores. ¿Está todo listo? ¿Ok? ¿Sí? ¿Pronto Vicudo? Señal Verde comienza el encuentro, arranca el partido, ya están jugando San Eugenio y Misiones por la fecha 2 del torneo divisional A 2016. Aquí la Matías González, producción de Artigas Televisión. El centro al área, Carvalho que intenta, el que sacaba con un golpe de cabeza era Sosa y ahora aparece el Cholo, iba hasta el fondo y el Cholo y el centro. ¡Jiménez! La pelota fuera, otra vez ganó el Tabo dentro del área, otra vez ganó el 8 de San Eugenio. Ahí saque desde el arco para Misiones. El cabezazo, gol, 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 gol de San Eugenio. Aparece a los 22 minutos, sí, a los 22 minutos tras el centro de Dacol. Apareció ganando en el área con golpe de cabeza al capitán, el Pekapaz Benítez. Golpe hacia atrás, quedó mirando el arquero, pelota contra el Caño. A los 22, San Eugenio 1, Misiones 0. La levanta el Tabo Jiménez, la deja pasar el compa, la tiene Bruno Acosta, se acomoda el 7, la marca de Camargo. Cerca, muy cerca el remate de Acosta por encima del horizontal, saque desde el arco para Misiones. El brazo en alto, el pitazo de Vicudo, arranca, comienza, se mueve la segunda parte. San Eugenio y Misiones, parcialmente gana el Albo, por un tanto contra cero. Se acomodaba Jonathan Pintos que ya se aleja de la pelota, el único que se queda frente a ella, manos en la cintura, para Paolo de Meneses. Llegará el Zurdo para rematar. De Meneses, abajo. Pasa muy, pero muy cerca. Saque desde el arco para San Eugenio. Levantará Dos Prados. Centro al área. Golpe de cabeza hacia atrás. ¡Antoní! Sensacional, monumental, estupendo. Estuvo Gardela. La tiene de Meneses, la juega atrás en el centro de Cristian. Va Anthony, hay falta. Y hay tiro libre. Salvó Gardela, la caída y el empate de Misiones. Pase largo para Anthony. La baja en el pecho el 17, se acomoda. Gana la posición. No puede decir ya. Va Anthony. Anthony hacia el medio. Intenta el remate. Le queda de Meneses. ¡Qué cerca! ¿Qué pasó? El efecto que agarró ese balón. Hay tiro de esquina. Alcanzó a tocar la gardela. El centro por bajo. La devuelve Viera. Ronnie. Da call. Cristaldo que intenta. El pase largo para Camargo. Habilitado el 5.45 y medio. Camargo, 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 Camargo. Ronnie, Ronnie, Ronnie. No, 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 no. Camargo, otra vez. La sacan desde el fondo. Hay falta y hay tiro libre para Misiones. Desperdicia la oportunidad San Eugenio. Bandera. Mete el pase al área. Aparece el jugador del partido. Aparece el P.K. Y ahora Jonathan. Wellington Sosa, perdón. La levanta Cristian. Para quién, para nadie. Se apuró Cristian. La pelota es de Gardela. El pitazo, el brazo en alto de Vicudo para decirle. No va más. Se nos fue. Se nos cayó. Se nos terminó. Este partido que se puso emocionante en los últimos 15 minutos. Fue victoria de San Eugenio. 1 a 0 a los 22 de la primera parte. El P.K. Paz Benítez, el capitán y el jugador del partido. Tabla de posiciones indica que San Eugenio está primero con 6 unidades al jugarse la segunda fecha. Centenario está segundo con 4. Al igual que Garzón. Wanderers tiene 3 unidades y un partido por jugar aún. Peñarol tiene 3 puntos. Pirata también tiene 1 unidad pero un partido por jugar. Frente a Wanderers, Zorrilla, Independencia y Chana con un punto. Cada uno cierra Misiones con 0 puntos. Esta tabla al jugarse la segunda fecha del torneo divisional. Muchísimas gracias por la atención para con nosotros. Ha sido un placer llevarles nuevamente el fútbol a donde usted se encuentre. Volveremos muy pronto. Feliz jornada de este domingo 22 de mayo, ya casi culminándolo. Y feliz arranque de jornada a partir de mañana. Ha sido un placer. Que pasen bien. Buenas noches. Buenas noches.